Incumplimiento de sus funciones y de actividades relacionadas con la modernización y optimización de la gestión tributaria, además de abusos a sus usuarios, son algunas de las irregularidades identificadas por la personería municipal de Cali en la gestión de la Unión Temporal Cicali, entidad encargada del recaudo de impuestos de la ciudad. No es oportuno y no es adecuado por una ciudad como Cali que siga con un contrato bajo las circunstancias de Cicali donde hay una serie de incumplimientos. Las principales obligaciones de Cicali eran actualización catastral, actualización de los contribuyentes y los cobros y estimular los cobros o la persuasión para los contribuyentes morosos. Eso no se ha llevado a cabo. A Cicali se le han pagado más de 93 mil millones en los últimos años, desde el inicio de su contrato y en sus obligaciones esenciales y naturales ha existido un evidente incumplimiento. El representante del Ministerio Público aseguró que es inconcebible que el municipio no tenga acceso a la base de datos de los contribuyentes y que la entidad haya dejado de responder 970 derechos de petición de 2.300 que fueron interpuestos. Nosotros tenemos tres llamados. Primero la Procuraduría que demandó el contrato de Cicali que estimule y busque la celeridad ante el Consejo de Estado solicitarle que haya un elemento de atención importante porque Cali necesita una respuesta importante porque está de por medio unos costos que no va a seguir asumiendo la ciudad. Pero también yo creo que es importante hacer un llamado a Cicali a permitir la terminación del contrato de una manera fácil y ágil. La última actualización catastral que está a cargo de Cicali se efectuó en el 2004. Según ordena la ley se debería realizar cada cinco años, es decir, en el 2009 venció el plazo para modificar la actuación que no se cumplió. Lleva más de cuatro años sin actualizarse en la ciudad de Cali. Eso es evidente porque los bienes van cambiando su valor económico, sobre todo en el tema de impuesto a prioridad. Si hay unos bienes que no están evaluados conforme a la actualidad, van a generar eventualmente menos ingresos para el municipio. Santa María denunció que Cicali no cuenta además con personal profesional adecuado e incumple puntos del Estatuto Anticorrupción. El municipio paga más de 18 mil millones de pesos por el contrato.